El comandante del Distrito de Policía, Sonzón, entregó el siguiente informe con relación al comportamiento ciudadano durante la celebración de la fiesta del maíz. Como hecho de resaltar, se encuentra la muerte de un hombre de 50 años, la cual se dio a consecuencia de una riña ocurrida en el sector de la galería. Dos personas de la vereda Yarumal, con la ingesta de vías embriagantes, y una de estas personas en un acto de intolerancia le propina una puñalada al costado derecho, al hoyo oxiso, perforándole el pulmón y quitándole la vida. Esta persona alcanza a ser llevada al Hospital San Juan de Dios, en el hospital pierde la vida, que ha demostrado que es un hecho total de intolerancia, que lamentamos profundamente. Teniendo en cuenta que, según las investigaciones que se lograron adelantar, estas personas tenían ya problemas de antes, problemas de convivencia, y el alcohol fue lo que desató. A pesar de tanta sensibilización que hemos hecho por estas cámaras, diciendo que no se puede permitir que un trago de aguardiente o del licor que se hace le tire la vida, en este caso, a dos familias, porque la familia del hoyo oxiso, con un dolor inmenso que nadie va a reparar, y la familia del que cometió el hecho, pues para enfrentarse a la justicia. Según el reporte entregado por las autoridades, durante este fin de semana, se presentaron alrededor de una decena de personas lesionadas. Coteando la información con personal de nuestro Hospital San Juan de Dios, durante el transcurso de las fiestas se presentaron un total de 11 lesionados. Hasta el momento, pues, de esos son seleccionados, tengo conocimiento que remitieron dos, pues, porque la herida podía ser un poquito más compleja, el resto, pues, no revistieron gravedad. Y en materia de prevenir este tipo de hechos, pues, durante el transcurso del fin de semana, las unidades de apoyo y los integrantes de la estación de policía Sonson impusieron aproximadamente 12 medidas correctivas por el porte de armas blancas. En el transcurso del fin de semana fueron conducidas a la estación de policía Sonson aproximadamente 35 personas por protección, teniendo en cuenta que estas personas se encontraban en alto grado de embriaguez, poniendo problemas, fomentando la riña en vía pública. De igual forma, el capitán Suaza se refirió a los demás operativos adelantados durante el pasado puente festivo. A través de la solicitud de antecedentes, el cuadrante único de policía Sonson y el personal de apoyo logran dos capturas en flagrancia por tráfico y por test de superpacientes y logran una captura por orden judicial. Una persona que era requerida por un juez de la república es capturada y puesta a disposición de autoridad competente. Por otro lado, pues, la gente y la comunidad en general puede evidenciar el éxito que significó el acompañamiento de nuestros carabineros en el municipio de Sonson, una labor de destacar, teniendo en cuenta el civismo y la cultura a la cual ellos invitaban a los caballistas. Veíamos que no teníamos casos de maltrato animal en el que iban dos personas en un caballo. A las once que estaba el decreto inmediatamente se hacía el recorrido por las diferentes calles del municipio y se lograba que estos caballistas no se convirtieran en un problema para el resto de visitantes, porque a veces los caballistas también en efecto o con consumo de vías embriagantes no respetan ni quiera los niños cuando están montados en un caballo de estos. En cuanto al tema de robos bajo la modalidad de cosquilleo, pese a que se pudieron haber presentado varios casos, ante las autoridades solo fueron denunciados de forma oficial tres de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!